Bueno, recibimos a Mabel Bianco para hablar de la propuesta de una canasta básica de salud sexual y reproductiva. Mabel, buen día, gracias por venir, como siempre. Buenas días, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Pero no viniste sola, viniste justamente con quien motoriza todo esto. Vamos a presentar a Laura Lasky, coautora del informe y ex jefa de la subdivisión de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Gracias, Laura, por haber venido. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Cuéntenos un poquito qué es esta canasta básica que tendría un costo que sería muy fácil de afrontar y que tanto ayudaría, ¿no? Bueno, eso lo va a contar mejor Laura. Yo quiero decir que ayer se presentó aquí en el Senado de la Nación en un momento muy especial porque estamos por tratar nada más ni nada menos que la ley de legalización del aborto y se presentó justamente este informe que lo armó una comisión de la cual es miembra Laura y vino también otra de las autoras y que lo hace el Instituto Guttmacher, que es un instituto muy renombrado en Estados Unidos junto con la revista Lancet, sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que tiene un enfoque que Laura ahora yo creo que nos va a contar en qué consiste y cómo es esa canasta que fue tan... Es novedosa. Sí, porque siempre que hablamos de canasta básica, hablamos de una canasta básica alimentaria, hablamos de cuál es el costo pensando individualmente en la salud de cada persona. Ahora, si hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿cómo pensamos una canasta básica, Laura? Bueno, pensamos una canasta básica que esté integrada en principio, ¿no? De que cuando una mujer va a un servicio, tenga la oportunidad de recibir varios servicios a la vez. Por ejemplo, si no quiere quedarse embarazada, que tenga acceso a los anticonceptivos. Si está embarazada, que tenga acceso a las visitas prenatales o también cuando está lista para tener el embarazo, para parir, entonces tenga un personal calificado que pueda atenderla y también para el posparto. Y también una mujer que se ha quedado embarazada y no quiere tener su hijo, pero tampoco pudo prevenir el embarazo de otro modo, entonces que tenga acceso al aborto seguro. También el acceso a la prevención del VIH-Sida es otro de los elementos básicos de un servicio de salud. Y también para todos los adolescentes y todos los que están en la escuela que tengan acceso a la salud, a la educación integral en sexualidad. Ese sería más o menos la canasta básica. También incluye, por supuesto, la prevención de la violencia, la violencia de género. Sí. Y también la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que son tan importantes. Entonces, esto se puede llevar a la práctica, digo, porque muchas veces hablamos, inclusive Mabel se ha cansado de hablar de estos temas o no cansado, porque nunca se va a cansar. No, nunca me canso, pero insisto. Pero insistís hace mucho tiempo con todo esto. ¿Cómo se lleva a la práctica en algo que uno pueda reducir? Dice, bueno, necesito un presupuesto de tanta plata para ocuparme de esto, 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 y que cada persona en situación de vulnerabilidad sienta que esto está garantizado por el Estado. Bueno, yo creo que primero voy a poner un toque nacional, digamos, porque ayer parte de eso fue preguntado y fue hablado en esta presentación, que a mí me parece que lo bueno de esta canasta es su aplicación a nivel, en nuestros casos, de la atención primaria. Sí. Es decir, de los centros de salud, porque ahí, digamos, todos los servicios están juntos. Ajá. A nivel de los hospitales, uno sí encuentra que cada uno como que tiene su kiosquito, digamos, ¿no? Entonces está donde se hace la parte de salud sexual y reproductiva, donde se hace la parte de enfermedad de transmisión sexual y SIDA. Sí. En cambio, el centro de salud que tiene que ser el centro de esta atención es donde están los médicos que hacen, tampoco, porque llega la mujer y tiene que tener todas estas atenciones según lo que sea. Porque también ahí tendríamos la prevención de los cánceres de salud reproductiva, como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama. Entonces, esto es algo ideal para ser planteado a ese nivel, en forma conjunta. Y nosotros tenemos la ventaja de que varias de estas cosas, excepto la educación sexual integral que tiene una pata en el colegio, los colegios también, los otros en los servicios de salud, existen las leyes y existen los insumos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo esto se unifica. Y ahí me parece que Laura tiene ideas y también nos puede dar un poco más de ejemplo que pasa en otros lugares del mundo y cómo es lo de los costos, ¿no? Sí, bueno, lo de los costos se ha calculado a nivel global que aproximadamente para esta canasta de servicios básicos habría que invertir unos 9 dólares por persona por año, que es una cifra bastante accesible para muchos países, sobre todo un país como la Argentina. Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se identifican los valles? Eso cada país tiene que definir dónde están poniendo sus recursos. Lo que sí sabemos es que hay muchos recursos que se gastan, por ejemplo, en este país o en muchos otros, donde se gasta, por ejemplo, en las mujeres que llegan con complicaciones del aborto. Sí. Llegan a los hospitales y los mismos hospitales tienen que invertir dinero en cosas que se podrían prevenir absolutamente. Ese dinero se podría poner efectivamente en financiar los servicios básicos de la canasta. Esto tendría que ver un poco como contracara de, no como contracara, pero dentro de lo que se está tratando en el Congreso de la legalización del aborto, un brazo que es, bueno, no hablamos nada más de, es la situación más extrema del aborto. Esto es cómo evitas llegar a esa situación invirtiendo en esto primero. Claro, incluso en el SIDA, por ejemplo, ellos no ponen la atención, ponen la prevención en la canasta, porque lo que interesa entonces es comprar preservativos, dar información, un control y no esperar a que la persona se infecte, porque creo que la idea es básica en que estamos trabajando sobre ideas de prevención. Y entonces prevención del aborto inseguro con las complicaciones, con una ley que permita que las mujeres vayan y que se les den un tratamiento con píldoras, que es baratísimo, digamos, y que evita la anestesia, la cirugía, porque luego se hace prácticamente solo con un control médico, pero mucho más barato. Y lo mismo en esto, ¿no? Bueno, ¿qué apoyo estás teniendo en este sentido? Después hay que velar porque se cumple además, ¿no? Porque hemos tenido, hablamos acá muchas veces del programa de salud reproductiva y demás, que no siempre se cumple, no en todos los lugares donde debe cumplirse. ¿Qué apoyo estás teniendo para que esto se concrete? Bueno, hay todo un, estamos recién lanzando el documento, aquí está la... ¿Me corta un cachito? Sí. Mientras están lanzando el documento, vos contame. Se está lanzando el documento y fuimos a Sudáfrica, donde lo lanzamos a nivel global y Argentina es el primer país en América Latina donde lo hemos lanzado, exclusivamente aquí, porque hay una gran discusión sobre este tema. ¿Qué apoyo tenemos? Están todas las agencias de Naciones Unidas que trabajan en este tema, hay seis agencias que trabajan sobre este tema que están dando apoyo técnico. Y también hay países en desarrollo que están apoyando con financiamiento a los países más pobres en el continente este, pero también en países como África, etc. La Argentina cuenta con una gran capacidad técnica para implementar programas como estos. Se trata de pensar dónde prevenir y donde se previene se ahorra. Eso estamos clarísimos. Convencidos. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir, para ahorrar todos los otros gastos que se están invirtiendo para llegar, porque simplemente actuamos al final y no al principio? Sí, unificar energía y recursos que te hacen no malgastar en las consecuencias que después además traen aparejado mucho más dolor y mucho más dinero también. Ayer estuvo el ministro de Salud y estuvo muy abierto y muy interesado. Vino también la jefa del programa de salud sexual y reproductiva. Y me parece que, bueno, este es un camino que las organizaciones no gubernamentales además nos vamos a ocupar de que el ministerio, no solamente el ministerio nacional, sino los ministerios provinciales, porque aquí tenemos que trabajar con ellos. Laura, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Mabel, no quiero dejar de preguntarte antes de pedirte. ¿Vos sabés que la CGT ya se ha manifestado en relación al tema de la legalización del aborto y el tratamiento que se le está dando en el Congreso? Que les preocupa mucho que las obras sociales no tienen dinero para costear, las obras sociales sindicales hablábamos, no tienen el dinero necesario para costear lo que trae aparejado todo esto. Bueno, aquí está lo que hablábamos justamente recién con Laura. Ahora, tienen la idea de un modelo de aborto que no es el que estamos proponiendo ni el que se está usando en el mundo. Ahora el aborto y por eso las 14 semanas libres iniciales es porque se hace con un medicamento que es muy barato, que está estimado dentro de esa canasta, no llega ni siquiera, creo que es el 10% o menos los medicamentos para un aborto. Y bueno, una atención médica que es la misma que ya está para cualquier otra cosa. Entonces, ellos están estimando en base a que se interne la mujer, que se tenga que hacer una anestesia, que le hagan el degrado que es cirugía. Estamos hablando de dos cosas distintas y por eso aquí no es solamente aprobar la ley. Y por eso es importante el compromiso del Ministerio de Salud, que hay que entender que es una forma diferente de actuar. Y es una forma que permite una actuación que evita esa complicación después, que las obras sociales, lo que pasa es que no se ocupan de eso, no lo cubren, a veces sí, porque se lo mandan al hospital y ahí no lo pagan. La mujer va al hospital, pero en una complicación vos tenés que la mujer está más de un mes internada, tiene complicaciones renales, hay que hacerle diálisis, tiene infecciones que tiene que tener, antibióticos carísimos, etc. Eso ellos no lo ponen en la balanza, tienen que poner en la balanza que este es un gasto que se va a evitar y que además este medicamento es hasta más barato que un anticonceptivo. Gracias, Mabel. La seguimos en un ratito con otros temas.